¿Qué tal amigos? Muy buenas tardes. Soy Verónica Valenzuela y esto es En Nombre de la Ley. Hoy vamos a tener una invitada muy especial desde Bolivia. Ella es abogada, litigante. Ella ve casos de alta complejidad en su país con respecto a cuestiones penales. Y vamos a hablar de un tema que venimos ya repitiendo y constantemente diciendo y a la vez también levantando la voz sobre las denuncias falsas que están vinculadas a cuestiones calumiosas. En nuestro país las denuncias falsas calumiosas no tienen un castigo como debería de ser de acuerdo a las mentiras o a las falacias que se emiten justamente en los juicios. Porque hablamos de que estas denuncias falsas en realidad vinculan a familias, a mujeres, a hombres y terminan lacerando justamente a muchas poblaciones vulnerables que vendrían a ser los niños básicamente. Entonces, en ese sentido, vamos a dar la bienvenida a Yalit Mariño. Ella es de Bolivia y vamos a hablar al respecto. ¿Estás por ahí, Yalit? ¿Cómo estás? Buenas tardes, Verónica. ¿Qué tal? ¿Qué gusto? Poder continuar con tu entrevista. Muchísimas gracias, Yalit. Es un gusto para Perú el poder tenerte hoy como entrevistada. Hemos ido las semanas anteriores viendo ciertos temas también judiciales y penales con los países de México. También hemos hablado con Argentina, ¿no? Hemos visto muchos análisis que, por ejemplo, tienen que ver con coyuntura latinoamericana. Y hablábamos antes de comenzar la entrevista que, por ejemplo, en mi país, en Perú, hay un tremendo vacío legal con respecto al castigo de las falacias que se emiten ante la justicia, ¿no? Las denuncias calumiosas. ¿Podrías explicarnos cómo funciona en tu país? Bueno, acá en Bolivia, puede ser lo que son los delitos contra el amor. Son tres, la difamación, la polimia y la infuria, ¿no? Estos tres delitos se tramitan por la vida privada, en fin de la diferencia. Bien, a través de una discusión particular, puede condenar a una persona que ha calumniado, que ha infuriado, que ha difamado, hasta por tres años de cárcel y de uno a cien días multa. También dentro de las condiciones, una vez de que existe la acercación, el tribunal dispone que, habiéndose comprobado la acercación falsa, la difamación, la calumnia, la persona que ha cometido este delito, tiene la obligación de retractarse por el mismo medio por el cual ha calumniado, infuriado o ha difamado a otra persona. Esa es, por una parte, dentro de lo que los delitos contra el honor, y se tramitan por la vida privada. También existe la denuncia falsa y comeraria, que esta denuncia falsa y comeraria ya cumple ciertos requisitos para tramitarse ante el Ministerio Público ya como un delito de acción pública. Es decir, que para que se pueda configurar el delito de... para que se pueda configurar el delito, se debe cumplir el requisito de que la denuncia haya sido ante una autoridad pública también. Es decir, que haya denunciado, por ejemplo, acoso sexual, ¿no? Y que este acoso sexual haya sido investigado a través del Ministerio Público y la Policía y que después de un curso oral, que haya acuelto al supuesto autor de este delito, el supuesto autor, acuelto, declarado inocente, puede presentar la denuncia por denuncia falsa y comeraria en el representante de la delito. Bien, la última parte no se escuchó muy bien. Decías denuncia falsa a lo más... Denuncia falsa y temeraria. Así lo tipico. Ah, ok. Está tipificado así. Está tipificado así en Bolivia. Ah, qué bien. Denuncia falsa y temeraria. Denuncia falsa y temeraria. Ok. En mi país existe la denuncia calumiosa. ¿Cuántos años de pena privativa de la libertad es en el caso de Bolivia? Cuando la denuncia falsa y temeraria es de uno a tres años y de uno a cien días multa. Ok, ok. Es exactamente igual que en mi país. Es decir, máximo de pena privativa de la libertad es tres años para aquella persona que puede mentir de manera temeraria, como dice la tipificación en Bolivia, y acusar a alguien, por ejemplo, de tocamiento, de abuso sexual, de todo lo que tenga que ver con connotación sexual, ¿no? Y otros, imagino, y otros, ¿no? Por ejemplo, feminicidio. ¿Has visto casos o en todo caso ha habido casos en Bolivia vinculados, por ejemplo, a tamaña falsedad, como por ejemplo el intento de feminicidio? Sí, de hecho, desde la vigencia de la ley 348, acá en Bolivia, justamente esta ley es la que protege a las familias, sin embargo, en un movimiento de investigación del representante del Ministerio Público, que establece que esta ley solo protege a las mujeres. Entonces, a raíz de esta ley 348, de hecho, lamentablemente hemos podido ser testigos de un sinfín de calumnias, ¿no? Que llevan mentiras para que alguno de los progenitores no se pueda acercar a los hijos, incluye lo que es la alienación parental dentro de estas investigaciones, Entonces, lamentablemente esta ley 348 ha ampliado mucho los derechos de las mujeres en Bolivia y ha restringido muchísimo los derechos de los hombres. Entonces, esta ley está usada, lamentablemente, por un buen porcentaje de mujeres que utiliza a esta ley para que muchos progenitores puedan restringir el acceso de visitas a los hijos, por ejemplo. Entonces, muchos casos en los cuales se ha llegado ya a una sentencia absolutoria y se ha declarado que la persona es inocente y lamentablemente ahí quedó, ¿no? Ahí quedó porque ya quien ha sido acusado, sometido a un juicio oral, muchas veces injustamente detenido en un penal, está cansado, ¿no? Está cansado de lidiar con el juicio. Y finalmente se resigna a haber sido sometido falsamente a un proceso penal. Claro. En mi país hay un equitativo, vamos a decir, un símil con respecto a esta ley 348 que tú mencionas. En mi país es la ley 30364, que justamente tiene como sujeto activo, ¿no? De, vinculado a ser víctima siempre a la mujer. Entonces, ahí viene la dificultad para aquellos que están litigando ahora mismo en defensa de algunos hombres, específicamente en familia. El fenómeno se da más en familia. ¿Por qué? Porque la facilidad para mentir se los brinda el Poder Judicial y automáticamente porque serían víctimas, pese a que solo, por ejemplo, podría ser palabras, o sea, sin hechos de por medio. ¿Esto también es similar en Bolivia? Sí, lamentablemente es así. Yo he podido ver en mi experiencia un caso en el que mi cliente estuvo detenido más de seis meses preventivamente en la cárcel por haberle dicho a su esposa que estaba gorda. Y supuestamente esta palabra habría generado un trauma psicológico muy grande dentro de la señora que ha desencadenado en la detención de su esposo y posterior sometimiento en juicio oral solamente por el hecho de haberle dicho gorda. Entonces, lamentablemente, esta ley 348 con Bolivia ha generado mucha, mucha, mucho perjuicio especialmente a la señora. Claro, lo que pasa es que dentro del proyecto de ley, justamente cuando se propone esto, por ejemplo, en mi país en el 2015, dice que el sujeto de protección de la ley es específicamente la mujer, dice, en todo su ciclo de vida. O sea, dejando de lado, por ejemplo, al varón que también podría ser víctima, al abuelo, a los niños, entonces, omitiendo todo esto en realidad. Y me gustaría compartir un video de una fiscal, una fiscal de la nación de nuestro país en Perú que habla justamente sobre este tema de protección a la mujer y nuestro país, como Perú, estaría adherido a la Convención Interamericana de Derechos de la Mujer en la famosa Convención Belén-Doparán. Entonces, no sé si por ahí tienes el video, Alejandro, para poder verlo. De los 8 mil fiscales que somos, más de 4 mil son provisionales, temen perder su carga. ¿Qué están haciendo? Me contaban, doctora. Estamos archivando por archivar, sobre todo en temas de violencia. Y yo le digo en esa oportunidad, doctora, usted le está dando un enfoque enteramente cuantitativo y no cualitativo. No se olvide que tenemos nosotros, tenemos la Convención de Belén-Deparán, donde tenemos nosotros la obligación en violencia de tener una debida diligencia reforzada. Y mire, la respuesta fue, ay, doctora, los fiscales son unos flojos. Esa fue la respuesta, ¿no? Entonces, cosas así no le gustaría. Y otra, y otra... Listo. Ahí no más breve. Ella dice que hay que juzgar por una cuestión de protección a la mujer, que esto está vinculado a la Convención Interamericana de Belén-Deparán. Y ella es la ratificada actual fiscal de la Nación del país. Es decir, ella es la autoridad principal en la fiscalía. Entonces, hablamos de que ella dice que la anterior fiscal decía que no hay que... Ella le recomendaba no archivar los casos y fijarnos más bien en estas convenciones para poder ir investigando o llevarlos a esta sentencia. ¿Cuál es tu apreciación al respecto? Es decir, en Bolivia pasa de manera similar, o sea, ¿se está sentenciando, investigando con este tipo de convención internacional como el Belén-Deparán? Lamentablemente no, ¿no? Bueno, en realidad la ley 348 aquí en Bolivia ha sido aprobada por presión social. Por presión social ya que en el año 2003 aproximadamente hubo un caso de relevancia social ya que una periodista boliviana fue asesinada por su esposo, quien era en esa época un oficial de la policía. Entonces, todo el sistema del periodismo se levantó acá en Bolivia exigiendo justicia y exigiendo que se dé cumplimiento a las recomendaciones sobre protección a la mujer que ya había brindado la Corte Interamericana de Derechos Humanos a varios estados a través de varios convenios y pactos. Lamentablemente, en ese momento, como fue a través de presión social que se habría aprobado esta ley, se hace una aprobación rápida sin la respectiva revisión de la normativa y la ley 348 como tal acá en Bolivia dice claramente que es una ley que protege a las familias. Sin embargo, en el transcurso de los años y a través del alto índice de feminicidios y de violencia, entre comillas, contra las mujeres, es que han salido un sinfín de normativas que han ido regulando la ley 348 y que han concluido en que esta ley solo debe proteger a las mujeres. Lamentablemente, aquí en Bolivia, nuestra justicia está tan deteriorada que primero detienen a los investigados dentro de un caso en algún penal y posteriormente investigan. Y la ley dice que tienen seis meses para investigar. Entonces, tenemos un detenido preventivo durante seis meses que después de que se somete a un juicio oral, se enteran de que había sido una persona inocente y de que la denuncia había sido falsa. Más allá de fundamentar sus sentencias en la normativa vigente, no hacen mención en ningún pacto ni en ninguna normativa internacional de protección a la mujer. Mira, sumamente interesante lo que nos mencionas, ya leí porque en realidad en Perú sucede que justamente citan a esta convención internacional, no necesariamente para poder hacer justicia o para hallar la verdad, sino más bien para poder manipular la justicia y finalmente generar cifras. Porque, por ejemplo, cuando hablamos de altos índices de violencia contra la mujer, la pregunta sería, ¿y hay altos índices de violencia contra la infancia? ¿Hay altos índices de violencia contra los ancianos? Entonces, esa sería la pregunta, porque se ve que la publicidad, la promoción, en realidad se enfoca específicamente en violencia contra la mujer. No en tanto el perseguir el delito, sino la idea es justamente exacerbar este tipo de publicidad, poniendo el rostro de mujer a todo lo que tenga que ver con maltrato. ¿Tú lo ves así? Sí, lamentablemente es así, y se ha dado así durante todo este tiempo, durante todos los últimos años de vigencia, el tema de la investigación de la ley 348 en Bolivia, simplemente se ha convertido en una cifra. Hemos investigado mil casos de feminicidios, y tenemos dos condenados. Más o menos esa es la cuantificación que realiza en un periodo público. O sea, mil casos, cuando decimos feminicidio, ya es la muerte de la mujer, o son intentos de feminicidio, porque yo he visto casos de intentos de feminicidio, es decir, alguien que ha sido investigado, perseguido y hasta preso por haber supuestamente intentado. Otra cosa es el asesinato, ¿no? Ahora, en el intento también tiene que haber indicios, ¿verdad? Es decir, si alguien ha intentado asesinar a otra persona, tiene que haber un indicio para poder llevarlo a un juicio penal. Por ejemplo, en mi país muchas veces solamente son las palabras. ¿Qué piensas al respecto? Mira, Verónica, yo he tenido la oportunidad de ser defensora pública, defensora de oficio a Cambolibia, el año 2017, más o menos, ¿no? Resulta de que ese año yo atendí un caso de oficio de un oficial de policía que estaba detenido en el penal de San Pedro ya por 18 meses. Cuando yo lo entrevisto a este oficial, la primera consulta era, ¿por qué te han detenido? Y él me dice por feminicidio. Pero resulta de que a la supuesta persona que él había matado y había quitado la vida, no aparecía el cuerpo. No había cuerpo. Nos hemos sometido a un juicio oral, hemos ido a un juicio oral, y en el juicio oral se ha determinado de que el señor, el oficial de policía, no había cometido el delito de feminicidio porque no había el cuerpo de la persona que supuestamente había quitado la vida. Y hemos logrado una sentencia absolutoria en ese año a favor de este oficial. Transcurridos tres años, aparece el oficial nuevamente ya absuelto del juicio oral y me dice, doctora, la persona a la que supuestamente yo le he quitado la vida, aparecía. Estaba trabajando en unas minas por el norte de La Paz, de aquí de Bolivia, y se quedó trabajando ahí, a la fecha tiene dos niños pequeños, y pues no, estaba en la cárcel durante 18 meses y no eso no tiene un juicio oral, sin motivo. La persona a la que me acusaban que estaba muerta no estaba muerta. Sí, suele suceder y ese tipo de casos que tienen que ver con ese tipo de, imagino que la señorita puso la denuncia y luego se retiró o se fue e hizo familia por otro lado, dejó la bomba ahí y el pobre hombre preso, ¿no? Y al... Sí, claro, un padre de familia también, ¿no? En realidad, una de las cosas que a mí me preocupa es la instrumentalización de la mujer. Por ejemplo, ayer vi una nota terrible de una señora que había sido asesinada cruelmente por su expareja. Bueno, sus niños que quedaban prácticamente al aire porque el único sustento que tenían era la mamá. Y hubo un sinfín de asuntos ahí. Pero yo no veo que este tipo de temas se resuelvan, por ejemplo, con la aplicación de una ley que solamente favorezca a la mujer. O con la aplicación de una perspectiva de género que más bien ve como que una sombra, vamos a decir, casi casi real de un supuesto machismo patriarcado y estas cosas que aducen, por ejemplo, algunos jueces y fiscales también que son feministas, ¿no? Entonces, la pregunta sería, ¿tú crees que este tipo de ley, la 348, resuelve la violencia contra la mujer en tu país? Definitivamente no. Definitivamente no ha resuelto este tipo de violencia contra la mujer, ¿no? Porque antes, hace unos 10 años, tal vez 15 años, se veía que había violencia intrafamiliar, ¿no? Pero terminaba en violencia intrafamiliar, terminaba en golpes. Que no estaba bien desde ningún punto de vista. Pero ahora, termina en el feminicidio, termina en la muerte de la mujer. Y eso es porque seguramente algunos hombres dicen, le he pegado, le he generado 4 días de impedimento médico legal, y me van a detener igual. O son hombres que están cansados de luchar por querer ver a sus hijos, por ser chantajeados, y que finalmente reaccionan, ¿no? Reaccionan y ante este también maltrato, porque también es un tipo de maltrato, el chantaje, la extorsión, y terminan por quitarle la vida a sus parejas, ¿no? Entonces, esta ley 348 en Bolivia, desde ningún punto de vista, da una solución a la violencia contra la mujer. Es más, las cifras han incrementado en el transcurso de los sanos. Claro, lo que se ha hecho, al igual que con la ley 3036-4 en Perú, es exacerbar los conflictos, ¿no? Es decir, lejos de solucionarlo, lo que ha encontrado muchas mujeres y muchos hombres es justamente un elemento bélico más. Porque la mujer, en cuanto, no quiere que el hombre se acerque a sus hijos por muchas razones, y usa, pues, ¿no? La ley utiliza las medidas de protección, por ejemplo. Veía también ayer un video, mientras buscaba información para armar este programa, que lamentablemente en el Poder Judicial, ahora mismo se está dictando órdenes de protección, es decir, medidas de protección, en favor de la mujer, sin notificar a la otra parte, sin tener en cuenta que la otra parte también tendría que detenerse frente a esa medida de protección, porque esa medida de protección le puede quitar, por ejemplo, las visitas a sus hijos, en el caso de familia. Esa medida de protección va a hacer que, inclusive, el padre, luego de, después de tanta pelea judicial, recién va a poder, de repente, solamente virtualmente ver a sus hijos, por ejemplo, ¿no? Es así, es lamentable. Tenemos un caso en el estudio jurídico de un señor que incluso ha tenido que cambiar, declararse no binario y cambiar su sexo en su documentación, porque tenía 11 denuncias en su contra por violencia psicológica, por violencia física, la última denuncia era por tentativa de feminicidio. Y todo esto era, el señor no tenía ningún tipo de contacto con su ex esposa. Lo único que él quería era ver a sus hijos, él quería, tenía la necesidad de ver a sus hijos. Entonces, el juez de familia ya había determinado de que, si es que no cumplían con el régimen de visitas, la progenitora no cumplía con el régimen de visitas, se iba a revertir los tutelos y la guarda de los niños a favor del padre. Entonces, para el pobre, esto es que la progenitora empieza a presentar una denuncia por violencia psicológica, luego presenta otra denuncia por violencia física y así se suman 10 denuncias y la última ya era por tentativa de feminicidio. Entonces, todo esto era para que el progenitor no se acerque a sus hijos. Estamos todavía en proceso de investigación. Por la estrategia jurídica, este señor ha tenido que cambiar de sexo, de masculino a femenino en su documentación, porque si es que no tomábamos ese punto como estrategia de defensa, lo hubieran detenido. Son seis años que el señor no ve a sus hijos y ahorita lo hubieran detenido por mentiras, por falacias, por inventos y, bueno, injusticia. Yalit, una pregunta. En el caso de Bolivia, tú me dices que el papá ha tenido que cambiarse de DNI, ¿verdad?, de identificación, ¿no? Y allá no solamente es femenino masculino, sino también no binario, ¿verdad? ¿Así es? No. ¿Cómo funciona ya? ¿Cómo es que se modificó su género el señor? A través de un trámite administrativo que se realiza en el viceministerio aquí en Bolivia de Igualdad de Oportunidad. Entonces, él se apersonó a esta oficina y les dijo, me identifico como mujer. Me identifico como mujer porque estoy buscando la protección de la vida. Y a través de eso hicieron una discusión administrativa donde dijeron que la persona de X a X se identifica como mujer. Por lo tanto, hay una ley acá en Bolivia que es la ley de discriminación. Entonces, basándonos en esta ley, se determina que a partir de la fecha el señor ya no tiene efecto masculino, sino femenino. Por lo tanto, es identificación. No ha cambiado su efecto físico. O sea, no lo ve en la calle y es hombre, pero en todos sus documentos él tiene sexo femenino. Sí, bastante interesante desde un punto de vista judicial también, ¿no? De estrategia de defensa también. Mira, la ley de discriminación me dices que hay en Bolivia con respecto a la modificación de la identidad de género, ¿verdad? De la identidad de género. En mi país no hay esta ley, se intentó con varios proyectos, pero no se ha podido lograr hasta la fecha. Pero me parece interesante que este señor haya optado por esto, dado a que se supone que siendo varón solamente se está identificando como mujer. Entonces, ¿significa que un no binario, un transexual, tiene más derechos que un hombre? Lamentablemente, sí es. Es también identificado como el sector vulnerable. Las mujeres, los no binarios, los adultos mayores y los no. Está movilizado dentro de poblaciones vulnerables. De poblaciones vulnerables. En este momento, este señor es más vulnerable incluso, tiene más derechos. Interesante. Interesante a dónde nos direccionan, ¿no? A dónde nos direccionan en todos los sentidos. Porque no solamente, por ejemplo, hay una batalla cultural, pues, ¿no? Para que no se exacerbe este tipo de ideologías, ¿no? La famosa ideología de género. Que hasta hace poco se peleaba en el campo de la educación. Ahora también, de alguna manera, estamos dentro de lo que es el sistema jurídico. Hasta el tema de la licenciación. Por estas cosas tan sencillas de, por ejemplo, identificación, ¿no? Entonces, un padre de familia ha tenido que declararse no binario para obtener derechos mínimamente frente a una mujer que vendría a ser su expareja para finalmente ver a sus hijos. Increíble. Y no ser detenido. Claro, y no ser detenido. No ser detenido. Increíble. Otra consulta que me parece sumamente importante es que, si bien es cierto, en Bolivia no hay esta perorata de las convenciones internacionales, etcétera, vinculantes. ¿Cómo funcionan los acuerdos plenarios? ¿Es vinculante? Imagino que también se citan las castaciones dentro de, por ejemplo, la defensa de alguien, ¿no? Claro, se aplica a la jurisprudencia, ¿no? A través de las sentencias constitucionales. También se aplica a la normativa internacional que está dentro del bloque de personalidad. Y, pero una cosa es lo que dice la teoría, ¿no? Y otra cosa, lamentable, es lo que dice la práctica. Estamos con muchos problemas judiciales en Bolivia. Ahora mismo estamos atravesando una crisis, ¿no? Porque hay un porcentaje de personas en el Ejecutivo que han prorrogado las funciones de los magistrados, ¿no? Entonces, estamos atravesando una crisis judicial muy grave en Bolivia. Hay gente que tiene muy poca experiencia, que está administrando la justicia. Y que, lamentablemente, está escrito, pero no lo aplican. No están aplicando correctamente la norma. Cada administrador de justicia interpreta la norma a su criterio. Y esta ley 34.8, aparte de las medidas de protección, aparte de las denuncias falsas, ¿qué otras problemáticas acuerdan? Es una cadena, ¿no? De acontecimientos porque tenemos sobrepoblación en las cárceles. Ya, hace poco, teníamos tres juzgados de violencia contra la mujer. Que eran seis, ¿no? Y ahora son todos los juzgados que ya tienen la obligación, después de realizar el pérdico, ya tenemos 16 juzgados que ven este tema de violencia. Han tenido que inaugurar una cárcel solo para casos de la ley 348. Han tenido que, es que es una cadena de acontecimientos, ya que esta ley 348 incluso se da a las atribuciones de juez de familia. O sea, un fiscal en Bolivia puede determinar la asistencia familiar dentro de un proceso de violencia. Entonces, han ido mezclando las atribuciones, las funciones, y se ha hecho una cadena de carga procesal, incluso hasta para el Ministerio Público, que tiene que atender más de 2.000 procesos en una semana de violencia contra la mujer. O sea, algunos graves y otros que son falsos, denuncias falsas. Claro, porque las cifras, por ejemplo, en mi país, no sé cómo es en tu país, pero de las denuncias que tienen que ver, por ejemplo, con violencia sexual, del 100% de las denuncias, solamente el 10% se sentencian. Es decir, hay todo un centenar de gente que en realidad está siendo sentenciado solamente en la etapa inicial, con las prisiones preventivas. Como tú mencionas, que en tu país no se dice preventiva, pero en mi país es preventivo. Con eso prácticamente están llevando a la cárcel a muchos hombres, y por denuncias falsas, porque si solamente hay un 10% de denuncias que van hasta la sentencia, quiere decir que el resto, en realidad, se quedó en etapa de investigación y se archivaron. Entonces, ¿por qué se archivan? O sea, ¿cuál sería el razonamiento? En este caso, tu postura, ¿no? Con respecto a estos archivamientos de estas denuncias de violencia sexual, si son tan graves, ¿no? Porque una violencia sexual es lo más terrible que le puede ocurrir a una mujer. Entonces, ¿cómo funciona esto? ¿Qué está sucediendo? ¿Están actuando mal? ¿Por eso es que no hay sentencias? ¿O qué es lo que sucede? ¿Qué es lo que sucede? Entonces, detienen preventivamente, a través de una medida cautelar, personal, a los sindicados, a los sindicados, y después de que los detienen, después de seis meses investigan y se dan cuenta que no había habido indistros, no había habido alimentos, no hay un certificado médico que avale, o que haya habido algún tipo de agresión sexual, pues se ven obligados los que investigan, en este caso, en el Ministerio Público, a sobreferir a través de un decremento conclusivo. O, finalmente, si es que logran forzar cuantos, se van a un juicio oral, y en el juicio oral se determina que tampoco había habido elementos para denar, y sacan una sentencia absoluta. Aproximadamente de 100 casos en los que se denuncia algún tipo de agresión sexual, un 5% de 100 casos llegan a sentencia. Es decir, el resto probablemente podría ser denuncia falsa, probablemente podría ser mala praxis dentro de la investigación, es decir, que no se llevó a cabo de manera proa la investigación, pero ¿cuánto es de denuncias falsas? Es decir, si nosotros no actuamos como debe ser dentro de las funciones públicos, funcionarios públicos, vamos a caer en ese tipo de error y no vamos a resolver nada. Lo que hace la Fiscalía, el Poder Judicial y las autoridades, en realidad, es solamente promocionar la violencia contra la mujer como si se tratara de que cuanto más publicidad hagan, esto va a disminuir, pero no toman acciones. Por ejemplo, estudiar todo ese porcentaje, ¿por qué se archiva? ¿Qué es lo que sucede? Y de ese, no sé, en mi país, por ejemplo, ese 10%, ¿cuánta gente en realidad está yendo preso, de pronto inocente? Entonces, podríamos reducir más, inclusive, que las sentencias tendrían que ser justas, ¿no? Entonces, este lema de las feministas, de que todos los hombres son agresores, ¿no? Porque ese es el lema que ellas decían posicionar, ¿no? Entonces, en algunos países lo han logrado. ¿Cómo ha sido en tu país con respecto a este tema del feminismo dentro del Poder Judicial? De un tiempo a esta parte, este tema del feminismo dentro del Poder Judicial fue descontrolado, ¿no? Hay un activista, por ejemplo, el Poder Judicial, que entra con cámara, micrófono y ha patado, un crepo a los fiscales, genera que los fiscales adelanten algún tipo de criterio, provoca algún compromiso que ella genera a través de intervención mediática. Y en la misma línea también se ha descontrolado, ¿no? Porque esta señora ingresa a cualquier tribunal, ante cualquier vocal, ante cualquier representante de un municipio público, incluso ante cualquier autoridad policial, entra la mala, genera que la arrastren, que la empujen, ¿no? Supuestamente defendiendo los derechos de las mujeres. Pero todo lo hace a través de presión mediática y presión pública. Sí, he podido ver en las redes sociales de una señora un poquito gruesa, mayor, ¿no? Que le encantan las redes sociales, la publicidad ahí. Y de pronto ingresa, pues, con su micrófono a decir, ¿por qué usted ha juzgado de esa manera? Etcétera, ¿no? Sí he visto, es bastante conocida en las redes sociales, ¿no? Y es boliviana. Tiene arrapada una parte de la cabellera, si no me equivoco, ¿no? Como las típicas feministas, ¿no? Un poquito subida de peso, etcétera, ¿no? Entonces, en realidad, el feminismo en los países de Sudamérica actúan de manera similar inclusive físicamente hasta se parecen, ¿no? Hasta son similares. Y lo que de pronto a nosotros nos preocupa no es tanto esos aspectos, sino el concepto en sí que ellas en realidad están propagando a través de su publicidad. Eso es lo que a nosotros nos preocupa. En mi país ya las cosas son más graves porque hay ONGs, es decir, hay ONGs que se meten dentro de la justicia. ¿No? Muchas veces para linchar, para poder corromper a la justicia misma. ¿Cómo sucede en Bolivia? Bueno, estos grupos de mujeres feministas radicales ya, ¿no? A través de su presencia ya generan algún tipo de presión. Hemos visto un caso de un funcionario del ejército que tenía un hijo que supuestamente había cometido el delito de feminicidio. Esta señora ingresa a la fuerza a un cuartel militar buscando al papá de este supuesto autor de un hecho de feminicidio. Genera una presión mediática tan fuerte que generan detenciones en otros puntos de Bolivia que están fuera de la paz. y detienen al amigo también de este supuesto autor de feminicidio porque este supuesto, este amigo supuestamente lo habría encubierto en la comisión del delito y este señor es condenado por encubrimiento, por feminicidio, ¿no?, del supuesto autor y cuando en realidad termina el juicio oral lo condenan, lo condenan por encubrimiento a 15 años de cárcel al supuesto amigo del supuesto autor y hacen un recurso de apelación y en el recurso de apelación se determina que las pruebas no han sido valoradas correctamente y anulan todo el juicio. Entonces, tres años de tortura porque esta señora participó de una presión social. ¿Estás ahí, Yalit? Bien, es bastante interesante ver cómo es que nuestro país en realidad también tiene situaciones similares al resto de la región, ¿no? Bolivia no está en excepción, ¿no?, con respecto a estos movimientos radicales feministas dentro de la justicia. Entonces, Yalit nos decía que, en el caso que nos narraba, que entra en complicidad del supuesto delito de feminicidio y un sujeto a quien, inclusive lo llevan preso, luego se dan cuenta de que en realidad eran inocentes, a pura presión de las feministas. Entonces, en realidad, esto sucede también en nuestro país. Hemos visto cómo las feministas han presionado en ciertos, específicamente en ciertos casos, que a ellas les interesa por una cuestión de crear precedentes para nuevas legislaciones en favor de estos extremismos. Y en realidad, así de a poco se ha ido jugando, por ejemplo, la tipicitación del feminicidio. ¿Qué piensas del feminicidio, Yalit? Es una postura complicada, ¿no?, porque es la… O sea, atentan contra la vida de una persona, ¿no?, le quitan la vida a una persona. En la Constitución Política de Bolivia dice que el bien protegido, el único bien protegido, sobre todo los otros, es la vida, ¿no? Entonces, es una posición, es una posición complicada, pero yo creo que tiene que ser esta postura sujeta a un estudio mucho más técnico, mucho más científico, que determine cuáles son las causas por las cuales se le puede quitar la vida a una mujer. ¿Qué está pasando por la cabeza de un hombre para quitarle la vida a una mujer? ¿No? Entonces, esto yo creo que es un tema que tiene que estar más sujeto a un estudio mucho más técnico, mucho más científico, mucho… incluso ver el tema de la psicología, ir un poco más atrás, ¿no?, ver el tema de la victimología, y tal vez desenterrar muchas teorías que han quedado guardadas de gente que ha estudiado, criminólogos que han visto por qué, cuál es el íter crímenes, cuál es el camino del delito, de la condición del delito, ¿no? Entonces, es un tema muy, muy complicado. Sí, yo te mencionaba al respecto porque hay muchas posturas al respecto, ¿no? Es decir, en mi país, por ejemplo, el feminicidio, para algunos abogados, turistas, en realidad no tendría razón de ser porque se estaría investigando específicamente la muerte de una mujer y cuando no se le brinda la misma atención, por ejemplo, a la muerte de un niño o a la muerte de un hombre. Entonces, en ese sentido, si vamos a ver las cuestiones, como tú mencionas, de criminalística, las cuestiones técnicas que vinculan a peritajes, etcétera, o también a efectos psicológicos del que ha cometido el delito, en realidad también tendríamos que hacerlo en igualdad de derechos también para el hombre. Entonces, en ese sentido, para muchos turistas peruanos, por ejemplo, el feminicidio no tiene sentido, o sea, es decir, no tendría por qué ser tipificado en especial. ¿Tú qué piensas al respecto? Claro, aquí han tomado en cuenta el feminicidio como que es que le quitan la vida a una mujer por el hecho de ser mujer, ¿no? Entonces, cumplen ciertos requisitos también para que sea el feminicidio. Por ejemplo, que sea una expareja, o sea, su pareja, en el caso de personas con otras, como por ejemplo los no binarios, ¿no? ¿Quién hacía de masculino dentro de una relación entre mujeres? Esos requisitos son los que te exige la normativa en Bolivia para que se pueda juzgar por feminicidio, o se pueda investigar el feminicidio. Si no contempla dentro de los requisitos de que haya sido la expareja, o la pareja, o que haya alguna relación de tipo sentimental en medio, lo configuran como asesinato. Ah, interesante, interesante. En realidad también en mi país hay ese cliché de la condición de tal. La pregunta sería si para la mujer hay esta tipificación especial, ¿no? En cuanto hay un asesinato hacia la mujer por su condición de tal. En igualdad de derechos, ¿no tendría que también haber una tipificación especial para el hombre por su condición de tal? Por supuesto que sí, yo creo que de aquí a un tiempo se va a desarrollar también esta teoría, ¿no? Porque si hablamos desde el punto de vista igualitario, el hombre queda desde cualquier perspectiva, desde cualquier perspectiva, en la perspectiva, en Bolivia. Y ahí podríamos volver a la igualdad de derechos, ¿no? Curioso, porque entonces ¿para qué levantamos tanto, no? El tema de la tipificación en especial hacia la mujer. Un tema bastante interesante es que muchas juezas, inclusive autoridades, en el caso de Perú, hablan de protecciones especiales. Protecciones especiales porque es mujer, por ejemplo. Pero yo no veo que haya la misma perorata para protección especial en cuanto hay víctimas, por ejemplo, como los niños, ¿no? ¿Qué piensas al respecto? Lastimosamente hay, pues, una desigualdad completa, ¿no? Aquí en Bolivia se tramitan los delitos que se cometen en contra de los niños, pero a través de las defensorías. Las defensorías dependen de las autorías. Y, pues, son entidades que están completamente llenas, no tienen las condiciones, no tienen los equipos multidisciplinarios para atender a un niño que ha sido maltratado. Hay varias salidas, ¿no? Unas salidas por el juez de niño o niña. Otra salida es la investigación entre el pueblo público. Pero no hay tanta prioridad como los casos de las mujeres, ¿no? Igual con los hombres. Si usted, si una persona aquí en Bolivia quiere denunciar que está sufriendo algún tipo de maltrato físico, y es hombre, tiene que denunciar por lesiones. Pero si es mujer, entonces se activa todo el equipo multidisciplinario de la Fuerza Especial de Lucha contra la Violencia, y las medidas son mucho más rápidas, ¿no? Las aprehensiones son inmediatas, el tema de la valoración médica es inmediata. Es totalmente desigualitario, ¿no? Así es. Muchas gracias, Yalit. De verdad, tu aporte ha sido muy significativo, ¿no? Es importante tener la opinión de una especialista también de Bolivia con respecto a cuestiones jurídicas vinculadas a la familia, a la infancia y también a la igualdad ante la ley. Algo último para ya retirarnos, Yalit. Bueno, agradecerte por esta entrevista. Es muy importante para mí poder dar mi punto de vista jurídico y también, tal vez, hablar con mucha gente que está a muchos nombres que están lamentablemente guardando silencio, que no pueden hablar porque cualquier entrevista, cualquier cosa que hagan ya se configura, que no es necesario procesar para que esta causal de hablar puedan generar un riesgo procesal y puedan ser detenidos. Es un placer poder colaborar, poder hablar en nombre de aquellos que no tienen voz y, pues, continuar la lucha para que se puedan ocupar los derechos de las personas de forma igualita. Muchas gracias, Yalit. Y, para culminar, Alejandro, no sé si puedes proyectar el... ¿Hay un PDF? ¿O creo que es un JPG? Ok. Aquí, esta es la convención de Belén do Pará que se realizó en Chile el mes pasado. Y, a partir de esta reunión de mujeres destacadas a nivel de Sudamérica, se ha generado una ley bastante polémica en Chile con respecto a la violencia contra la mujer. Y en Bolivia es la 348, la ley 348, en Perú es la ley 30364. Y vamos a ver que en los otros países también tienen una ley de extrema protección a la mujer que ya no está protegiendo a la mujer, sino más bien generando el caos, ¿no? Generando la famosa contradicción y la exacerbación de las luchas, ¿no? Lo que siempre quiere es cierta clase política, ¿no? Entonces, en realidad, política de izquierda, ¿no? Porque vamos a ser más claros. Entonces, y bueno, decir que esta convención está vinculada a la OEA y la OEA es quien está dictando cierta agenda 2030, impulsado también por la ONU, para poder impulsar ciertas banderas, específicamente en Sudamérica. Y esta convención vamos a ir estudiándolo de a pocos para poder entender cuál es la realidad o la real intención de estos organismos internacionales al querer imponernos, por ejemplo, una agenda de aborto, una agenda extremadamente feminista, radical, y también una agenda LGTB, ¿no? Donde prácticamente los LGTB en muchos países como Bolivia tienen más derechos que un hombre, al punto de que un hombre tiene que autopercibirse LGTB para poder combatir mínimamente igualitario con una mujer frente a un juicio. Es importantísimo esto. La siguiente, por favor, si lo tendrás, Alejandro, para ir culminando. Este es el documento que firma Ollanta Humala Tazo, expresidente del Perú, en el 2015, ratificando esta convención, ¿no? Y esta carta lo dirige a Iberico Núñez, creo es, Uñoz, no me equivoco, Luis Iberico. En ese entonces era el presidente del Congreso de la República. Es decir, este señor fue quien ratifica esto, ¿no? Muchas convenciones internacionales en este país peruano no se ratificó justamente por el contenido ideológico. En este caso se ratificó en el 2015 y hasta la fecha sigue vigente. Y es importante que podamos estudiar e investigar de qué se trata para que finalmente podamos defendernos de estas intromisiones internacionales. Eso sería todo por hoy. En nombre de la ley nos acompañó Yalit desde Bolivia, La Paz. Somamente agradecida por tu presencia, Yalit, y esperamos andarte pronto en otro programa. Muchas gracias, Verónica. Estamos atentos a cualquier requerimiento y pues presta a un gran aportación que se nos asiste. Gracias. Hasta una próxima. Hasta el miércoles, miércoles 5 de la tarde. Hasta la próxima. Hasta la próxima. Gracias por ver el video.